Amigos, nosotros nos encontramos en el restaurante IK, con uno de los propulsores, Diego Alcántara. Diego, ¿qué significa Papa Raimi? Papa Raimi es la fiesta de la papa, ¿no? Raimi es fiesta, papa... Papa Raimi engloba también varias cosas, ¿no? Papear es comer, no solamente papa, entonces puede ser la fiesta del comer. Entonces, bajo Papa Raimi puedes hacer la fiesta de la papa, la fiesta de la boca, de la mayua. Es una reunión de felicidad, digamos. Este festival, ¿cuándo comienza, de cuándo a cuándo va? Bueno, empieza el 30 de mayo, termina el 31 de agosto, que es la temporada de las papas nativas, que es cuando mejor están. Y todo el mundo me pregunta, ¿dónde es? O sea, no es que sea una feria, un sitio, ¿no? Lo que hacemos acá es que los restaurantes compran directamente al agricultor y elaboran platos especiales con estas papas, ¿no? Y ahí es donde uno lo va conociendo, lo va a conocer. Lo importante que esto es que no solamente las cuatro papas anteriores, sino que las cinco se van aumentando, ya no son cuatro, son nueve, diez, ¿es así? La idea es que cada año nosotros damos a conocer cuatro papas o cinco papas, de las 3.200 que dice Delberto, ¿no? Y la gente, como has visto antes, yo creo que nadie sabía ni que eran papas nativas. Vamos al tercer año y la gente ya sabe que hay un festival, ya sabe que son papas nativas. Entonces, quiere decir que esto está tomando repercusión, ¿no? Digo, ¿qué restaurantes emblemáticos de Lima van a participar? Tenemos, por ejemplo, Ica, Central, Manifiesto, Nanca, tenemos Maita, tenemos todos los restaurantes de la cadena de Curio Restaurantes, el trabajo yo. Tenemos hoteles también, el Marriott, el Hilton, todos. Hay una infinidad muy grande, ¿no? Esperamos seguir creciendo y que no solo crezca en Lima, que no sea centralizado en Lima, sino que crezca en los otros departamentos, ¿no? Esa es la idea. Yo, como chef cooperativo de la cadena de, señor Gastón, a Curio, cuando van los turistas, ¿qué es lo que te pregunta la papa nativa? ¿Qué les llama en el cielo? Le llama la atención mucho lo que es el tema de los colores, el sabor. Si bien en otros sitios, como explicaba Edilberto, tú encuentras papas de colores, el sabor y la textura no es la misma. Entonces, ¿por qué? Porque solamente esa textura, ese sabor se puede lograr a esas alturas, ¿no? Con esos cambios bruscos de temperatura. ¿No también te estás trabajando ahorita, Diego? Ahorita trabajo en papachos. Soy el jefe de marca de papachos de cocina, digamos. Y papachos también para papa nativa, me imagino. Sí. ¿Más cualquier plato? Ahí en papachos seguramente haremos unas alchinativas, o podrás acompañar tus hamburguesas con papas nativas fritas. Hay un montón de juegos. ¿Invita a poderse que reciben papachos? Igual, les invito a que vayan a papachos a probar las papas nativas este año. Gracias a Dios. Gracias a ti. Gracias a ti. Yo viví aquí, y en el restaurante comisionado despido aquí. Y papá mató a mí. Y el cocinero con un papá y a papá mató a mí. Més aquí, Més aquí, mi cocinero con un poco más. ¡Tupan ante cama! ¡Gracias!